Que se escuche en Lima y en Guadalajara, que se vaya el gumbita, que se quede, que aquí está Pizcaquina. Esta canción pasó a los bizcacheros, con talento, con talento, con talento, con talento. Para ti, Rosy, con cariño, es Renzi. Renzi nos dicha. Rosy, nos vamos para el pueblo. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Mucho cuido, los queremos mucho. Lucharemos mucho mucho. Eso. El Terco Cruz. Pizcaquina, Pizcaquina. Pizcaquina, glamour资 dulce. Si muro encima no pizcaquina. Pizcaquina la cancha. Pizcaquina la cancha. Oie, Balota. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los chelos? ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡En esta cruz! ¡Qué grande de los mujeres! ¡No hay chiquita! 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 ¡cen dependiendo! ¡Vacuedo haciendo mi mala suerte! ¡Vaciendo si mala suerte! ¡Sanjueco Bazault! ¡Sanjueco Bazault! ¡Con cariño! ¡La gente de Esquilia Bamba! ¡Tenidos! ¡¿Dónde están los paucadinos?! ¡Arriba los brazos! ¡Para el Sierra Juan María y Juan Carmen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Woo! ¡Para Marinas, Claudio, Yuri, Roxana! ¡Cobre los bloqueos patis! ¡Como es el lindo! ¡Como es el lindo! ¡Enoque! ¡Como es el lindo! 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 ¡Es el tiempo en paz! ¡No tengo ropa! ¡No tengo oro! ¡No me canta de mi es conmigo! ¡Vámonos en la barata! ¡Cinco de mar! ¡Cinco de mar! ¡¿Y dónde están los cusqueños?! ¡Ya que la costa vida es muy triste, perdón! ¡Aquí está tu rey! ¡Nos abordaremos cusqueños! ¡¿Dónde estará la reina?! ¡¿Dónde están los cusqueños?! ¡Papén! ¡¿Dónde están los cusqueños?! ¡Papén! ¡¿Dónde están los cusqueños?! ¡Vamos, Claudia! ¡Aquí está listo! para ti eutropia eutropia no tengo nadie no tengo nadie pero si llorar solo un cajita el cajita es culpa ¡Golte señor Toma! ¡No desayas! ¡Golte Daniel Toma! ¡Cantando a todos! ¡Agua Celito! ¡Agua Celito de Rute! ¡Agua Celito de Rute! ¡Golte Daniel Toma! ¡No desayas! ¡Y de Amor Mari! ¡No tengo ropa para canales! ¡No tengo a nadie que me pasen! ¡Dice que quizás quiere y mira! ¡No desayas! 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 ¡Guardia Montudos! ¡Vinco a Copalú! ¡Gracias! ¡Gracias, Juana González! ¡Gracias, Juana González! ¡Rodio Santa Mónica! ¡Rubén Maruana! ¡Fara Edwin Guzmán! ¡Rubén Maruana! ¡Gracias! ¡Vuelas a Rochina Solteras! ¡Están brillando esta noche! ¡Sigan todos! ¡En ese pasito! 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 ¡Ey! Ese pasito! ¡En ese pasito! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Moda Flamá bá tamo acá! ¡Faro Edwin Guzmán! ¡ paga! ¡D televísima! comoda... ¡Eso, eso! ¡Bubita! ¡Eso, eso! ¡Qué rayos! ¡Eso, eso! ¡Bubita! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Sultando, saltando, saltando! ¡Ay, ay! ¡Sultando, saltando, soltando! ¡Ay, ay! ¡Sultando, saltando, soltando! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito gusto! ¡Gracias! ¡No me traigo a sus sueños! ¡No me traigo a sus sueños! ¿Dónde está la gente más alegre? La gente busquera levanta los brazos todo el mundo Y la gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Buena producción Cuídame La partilla ¡Ey! ¡Muchas! 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 ¿Cómo están las parejas? ¡Muchas! 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 ¡Maria Blanqui! ¡Feliz Aniversario! ¡Guardante Pazza! ¡Amigo mío! ¡Dónde está la muerta Pazza! ¡Muchas gracias, Luzko! ¡Qué bonita gente!